Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad con dar un bienvenido, un minuto, dos minutos al máximo. Bueno, bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Nauman para la Libertad, cuyo representante soy. Y bueno, entonces yo quiero felicitar en primer lugar a Argentina, con la copa lógicamente. La Libertad es una gran alegría para mí, entonces por estar aquí en este momento muy histórico. Quiero lógicamente felicitar a vos, Ana, a tu equipo, a la Fundación, por su trabajo este año de 2022, un año más fácil que los años inferiores. Así es, así es, bueno. Y bueno, entonces me parece muy importante quizás mencionar la feria de los libros en noviembre, muy exitoso. Fue la primera vez que iniciamos este formato. Entonces muy exitoso todo, muchas gracias y felicidades por eso también. Bueno, y entonces el año que viene, 2023, será un año muy interesante, muy relevante, muy emocionante. Y bueno, tenemos algunas, a causa de las elecciones, lógicamente, bueno, hay muchas provincias. A partir de marzo creo que, entonces lógicamente en agosto y en octubre, entonces en el nivel nacional. Entonces tenemos que, bueno, que tenemos que hacer mucho para apoyar, bueno, a los grupos, partidos, representantes del liberalismo. Entonces, muchas gracias, de vuelta y felicitaciones. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Y a partir de ese momento, bueno, nosotros no hacemos nada que tenga que ver con los políticos. No nos interesa realmente invitar políticos y mucho menos otros partidos que nada tienen que ver con nuestros principios. Nosotros nos interesa más lo académico, difundir ideas, hacer charlas, organizar libros, debates, etc. Este año, como dijo el doctor Oca, hicimos la Feria del Libro, que fue bastante exitosa. El otro día, curiosamente, hicimos la presentación de un libro de Ricardo Rojas en la Universidad del Museo Social Argentino. Y el secretario general de la Universidad del Museo Social Argentino, que yo no conocía, porque prestaron el lugar por otras razones. Bueno, ahí me enteré que era muy liberal y me enteré que sabía que habíamos hecho la Feria del Libro, que se acababa de no poder venir. Quiero decir, quiero decir que nuestras ideas están llegando cada vez a más lugares. Y, bueno, este año hicimos también un ciclo que empezamos así con lecturas previas, que tuvo bastante éxito. Un debate entre nosotros, a partir de un libro de Ricardo Rojas y que se sumaron otros libros. También presentamos un libro de Juan Sebastián Landoni, que otro capítulo interesante que nos informa Rosario, que nos diría que era imposible unir. Que presentamos un libro de él y de Cristiano Villegas en la bolsa de Comanche. Y todos podemos hacer cosas en diferentes lugares para tener también diferentes públicos y que se enteren de nuestras ideas en diferentes lugares. Y, bueno, yo, y recientemente, bueno, presentamos este libro. Bueno, anteriormente, en otro momento, bueno, hicimos algunos actos muy numerosos. Hicimos dos, en su momento hicimos dos homenajes a Convoquista de Berdy. Uno lo hicimos en la Facultad de Derecho. No fue fácil, pero, bueno, valiéndonos de la cátedra de Martín Krause y con la ayuda de Carolina González Rodríguez, logramos tener el lugar. Después, bueno, hicimos uno en la Universidad de Olegrano, que en ese momento, el lugar lo recibió Javier Milley, pero, bueno, allí estuvo, en ese momento todavía no había empezado las cintas más políticas. Estuvo Javier Milley, José Luis E. Pérez, Eduardo Martín. Creo que no quedó ninguno de los referentes por Berdy y tuvimos como más de mil personas. Después tuvimos otra actividad interesante con Alberto Veneno-Ninchi y Javier Milley, que fue una actividad académica también con muchísima gente. Y así, sucesivamente, hemos presentado innumerables libros de Ricardo Rojas. En su momento hicimos, no quiero ser largo porque tengo un montón de temas, pero, bueno, si no, no empieza la cena. Hicimos también talleres muy interesantes, porque todavía no estaba el doctor Richter. Creo que estaba a York. Hicimos talleres de proceso de mercado, hicimos dos talleres. Hicimos talleres tipo seminario. Fueron muy exitosos con muchos jóvenes. También, por ejemplo, algunos con Ricardo Rojas, otros con Eduardo Martí también, con Alberto Veneno-Ninchi. ¿Y en Gustavo a Perú? Con Gustavo a Perú. Bueno, eso te voy a decir aparte porque ese día hicimos una videoconferencia, creo que fue la primera vez que usamos una videoconferencia de Nauman, con Juan Pablo Monralla, creo que es uno de sus libros, y después seguimos a la tarde con a Perú, Gustavo a Perú, que es sobre el tema de Bastián. ¿Qué pareces? Si no, algo difícil. Algo difícil. De toda la tarde. Si no, eso de Bastián, igual no es. Sí, creo que orgullo hace bastante. Bueno, y así seguiremos haciendo este tipo de actividades. Lo nuestro, lo académico y la difusión de ideas desde este punto de vista. Así que, para escuchar a políticos, tendrán que ir por otro canal. Bueno, ahora les voy a decir que, por lo general, para que sirvan la cena, y después, cuando estén muy todos contentos, va a hablar con Teresa Maxina, Gustavo a Perú, y la reciente adquisición de nuestro consejo académico, que es el doctor Rafael Miguel Durán. Y quería decir, bueno, hoy, si la gente te canta el nombre, hoy, bueno, el doctor Roja no vino, como dije, y también, bueno, no pudo venir el doctor Alberto Benigalí, porque, bueno, me refiere en Uruguay, y Martin Krause, porque está bien, pero está convadeciendo en una operación de orden traumatológico, pero, bueno, tenía poca movilidad, así que era muy difícil. Pero quería comentar, porque algunos no saben, en nuestro consejo académico tenemos también algunos extranjeros. Tenemos a Miguel Hancho Bastos, que para la Feria del Libro, Miguel le hizo un reportaje muy interesante, que está todo, todo lo de la Feria del Libro que ha subido al YouTube de Amato, y creo que la norma también subió. Y, bueno, Jeffrey Tucker, Andrea Rondón García, Carlos Rodríguez Brown, Walter Locke, Gustavo Belén, María Silvia Mercado, perdón, Christoph Erlinger y Axel Kahn. Son otros integrantes de la Consejo Académico. Bueno, pues, cuando lo dices. Gracias.